¿Qué pasa con el palacio de El Pardo? Sasa de Osma e Isabel Pressler brillan en el palacio de El Pardo Ambas han derrochado glamour en este especial encuentro. La segunda jornada en Madrid del presidente de Perú, Martín Vizcarra, concluyó con una cena en el palacio real de El Pardo. Martín Vizcarra ofreció una recepción en honor de los reyes don Felipe y doña Leticia. Entre las invitadas destacaron Isabel Pressler, acompañada de su pareja Mario Vargas Llosa, o la peruana Alessandra de Osma. Ambas han optado por dos vestidos muy diferentes pero que comparten una similitud, los detalles florales. Alessandra de Osma volvió a confiar en su diseñador de cabecera, el español Jorge Vázquez, quien la vistió de novia el día de su enlace con Cristian de Hannover. Su vestido, de color verde, presentaba un estampado floral en morado. Para completar el look, optó por unos estiletos de ante del mismo color morado y un bolso de mano dorado metalizado. Por su parte, Pressler lució un diseño en negro de Andreugene que rompe con la sobriedad de este color gracias al bordado de flores que la pieza presenta en la zona de la cintura y el hombro. Doña Leticia recuperó su vestido gris de manga corta, plagado de estrellas plateadas de Nina Rikzi, que lució por primera vez en 2017. .